Hasta el viejo espitan de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Porque un espantapájaros bandido Lo sorprendió, dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía ¿A quién pedir? Prestaba un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó El caso es que pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestaba un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó 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 Y pinocho sonriendo despertó